Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre en la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre con todo el deseo y el placer del mundo de poderles llevar y mostrar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. Aquí estamos a esta hora, mi gente, en este día sábado, ¿verdad? Llevándoles a ustedes todos los pormenores de todas estas novillas, de todas estas novillas que estamos hoy en día. Aquí mostrándoles, ya vimos el ordeño de esta que estamos en este momento. Medido, medido, les sacaron a la vista de cada uno de ustedes en los videos que van a ver. Miren, fue de 15 botellas el ordeño, la cantidad de leche que estuvo dando esta bonita y hermosa vaca que estamos hoy en este momento, o aquí mostrándoles, ¿verdad? Miren, así está, de chula. Todas estas que están aquí, mi gente, ya están en grillada. Miren, la frente, todas ellas igualitas, ya están en grilladas nuevamente, todas por inseminación artificial. Todo esto es lo que queremos, ¿verdad? Que ustedes conozcan, para esa gente que a cada rato me está preguntando, primo, ¿cómo puedo tener una novilla de esta? Bien fácil, amigo. Puedes llamar a mi número de teléfono al 6308-2557. Yo me reporto con el dueño y ustedes van a tener en sus corrales esta preciosura de ganado. Esta otra que está allí, la África, así se llama ella, dio 10 botellas de leche. Tiene primer parto, es una novilla de primer parto, 20 días tiene de ver parido, ¿verdad? 20 días tiene de ver parido, miren. Así está todo esto que ustedes quieren ver. Así está de agradable. Ahora si los venimos hasta este lugar, ¿verdad? Aquí, a poderle llevar y mostrar a ustedes siempre todo lo bonito. Han habido muchas personas que me han preguntado y me han dicho, no, primo, no importa el precio. Bueno, vamos a ver si es cierto. Aquí están toditas estas disponibles. Se las van a llevar todo el lote. Ahí está todo el lote entero. Mirenla. Miren. Esas ya están encriadas. Esas grandotas. Parecen dos gotas de agua, miren. Esta tiene... Son hermanas de papá y mamá. Esta está parida. Esta otra está encriada, miren. Con la misma jiva, el mismo color. Todas sus características son iguales, miren. Aquí está esta número 8. Esta chota, chota. Ahí está esa sarda también, miren. Por si algo les ha gustado de ella, pues... Aquí estamos esperando, ¿verdad? Disponible para que ustedes puedan... Llevarlos. Aquí está la número 11, miren. Ahí está esa preciosa y bonita novia. Miren. Bien, mansita. Aquí andamos en medio de ella. No hemos tenido ningún percance hasta este momento, ¿verdad? Así es de que, mi gente, para que ustedes tengan conocimiento, es una línea puramente brasileña. Son hijas de Sansao. Las dos que están aquí. Entonces, ellas todas tienen registro, ¿verdad? Para que así ustedes tengan conocimiento. Miren. Esta es hija de Sansao. Así está de chula. Ahí está África también, ahí detrás de ella. 15 botellas de leche, segundo parto. Esta que estamos en este momento, aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes. Así está. Así está de chula a de elegante. Miren esa oreja. Recién paridas. Y miren el talento que ellas tienen. Miren esa oreja. Bien cuidadas. Todas estas que estamos aquí, también mostrándoles. Miren. Ahí viene la número 3, aquí. La número 10. Esa otra sarda que está ahí. Esta es la número 3. Esta que estamos aquí en este momento, mostrándoles. Número 8. Esta es la número 8. Esta que está aquí. Esta chota que estamos en este momento, aquí, llevándoles a ustedes. Así, mi gente. Sea por numeración, o sea por una captura que ustedes les quieran tomar y la quieran enviar. Preguntando los precios. Pueden hacerlo al número de teléfono al 6308-2557. Donde vamos a estar, como siempre, con todo el deseo del mundo de poderles contestar y llevar a ustedes lo mejor. Aquí está esta número 9. Y la número 11. Allá está la número 10. Vamos a acercarle más la... Para ver si le podemos... Ahí está. Ahí se ve el número. La número 10. Esa que está ahí. Así, pues, nosotros queremos, ¿verdad? Queremos mostrarles a ustedes siempre lo mejor. Lo que ustedes anden buscando. Lo van a obtener siempre aquí a través de su reportero favorito. De su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida. Donde vamos a llevarles siempre lo mejor. Y les hacemos la invitación a que compartan estos videos. A que se suscriban al canal. Ahora, pues, los venimos hasta estos lugares. Con esta línea de guir brasileños que estamos en este momento. Llevándoles guir lechero. Ya estuvimos en los ordeños. Por eso podemos decir que es de esa manera. ¿Verdad? Miren. Aquí están disponibles. Yo recuerdo que muchos me han dicho. ¿Cómo puedo obtener una novilla de esas? Aquí están. Aquí están las que ustedes andaban buscando. Ahora, pues, solamente lo que tienen que hacer es. Tomarle una captura. Y mandarla, ¿verdad? Al número de teléfono. Al 6308-2557. Todas están ya preñadas. De inseminación artificial. Así es de que, mi gente. Ahí está la número 1. Esa que está allí. Esa que está allí. Es la número 1, miren. Esa es la número 4. Esa. Esa. Esa sarda que está allí. Ahí están juntas las número 4. Y la número 1. Miren. Aquí tenemos también. Ahí están bonitas. Miren. Ahí está la número 11. Así nosotros, mi gente. Les hacemos la invitación, ¿verdad? A que nos ayuden suscribiéndose al canal. Compartiendo estos videos con sus amigos, con sus familiares. Así, pues, anduvimos perdidos toda la mañana. Pero gracias a Dios, aquí andamos todavía. Anduvimos perdidos. Nunca habíamos venido a estos lugares. Pero, pues, dicen que preguntando se llega a Roma. Y así lo hicimos. Ahí veníamos preguntándole a todos los señores. ¿Quieren Rave? Vámonos. ¿Verdad? Para que así los dirigieran. Es una broma, mi gente. Es una broma. Como siempre, llevándoles el buen humor también a ustedes. Miren. Ahí está la número 1. Miren. Qué preciosura. Así está. Esa bonita y hermosa. Esta es la número 3. Miren. Ahí me dice si quieren más. Ahí me avisan si quieren algo mejor. Pues, para encontrar, pues, estaría bastante. Bastante, bastante complicado, ¿verdad? Debido a que no hay. No hay mucho que pedirles a todas ellas. Aquí están, miren. Ahí está África. Novilla de primer parto. Con un hermoso y excelente torito. Ahí está también esta otra que estamos. Con una hija de San Sao, miren. Con una excelente y hermosa novilla que tiene. 15 botellas de leche. África con 10 botellas de leche. Y estas que ya van en camino. Así. Ya tienen dos meses y fichitas. Para que ustedes puedan tener conocimiento. Esta es la número 4, miren. Qué preciosidad de novia. Miren. Chula, chula, chula. Así le agradecemos a nuestro amigo Mario, ¿verdad? Desde aquí. Le agradecemos. Le damos la gracia por permitirnos llegar con el lente de nuestras cámaras. Aquí a poderle mostrar y llevar al mundo entero. Esta preciosidad que tiene aquí en sus corrales. Es una preciosidad. Luego pues me dicen ustedes que no di los precios. Los precios solamente los tiene el propietario. Así es de que ustedes lo que tienen que hacer es llamarme. Enviarme una captura. Y así le vamos a estar dando los precios. Le vamos a estar dando los pormenores de cada una de ellas. Todas tienen registro. Así es de que no hay mucho que podamos nosotros ampliar. De verdad, debido a que todo el video lo dice todo lo que ellas están. Lo único que nos queda solamente es enfocarlos. Enfocarlas claramente. Y bonitas para que ustedes las vean. Miren. Miren, así está. Es una preciosura. Viene. Es algo bonito. Lo que hemos encontrado hoy día. Les agradecemos. Mi gente, también los invitamos a que se suscriban al canal. A que activen la campanita de las alertas. Para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material. Como el que estamos en este momento realizando. Miren. Chulada de novillas. El color. La estatura. Es algo que no se ve todos los días, ¿verdad? Pero pues ahora tuvimos el privilegio. De tenerlos aquí en las cámaras de su canal favorito. El Salvador Mejorando Vida. Donde les pedimos que nos ayuden. Compartiendo estos videos. Suscribiéndose al canal. Nosotros vamos a continuar como siempre. Buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Gracias a cada uno de ustedes. Nosotros, mi gente, vamos a buscar camino hacia casita. Porque ya se los está haciendo un poco tarde. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga. Y nosotros vamos a continuar buscando más en las ganaderías de todo el país. De nuestro querido Pulgarcito de Centroamérica. Gracias a todos. Y que Dios me los bendiga. Gracias a todos.